¡Suscríbete! Esa es la verdad, eso es lo que eres tú. Oíste, no te puedo decir, no te puedo decir. Mi vida, ¿no entiendes que Dulce María me echó ese cuento casi como secreto de confesión? No te lo voy a contar. Usted tranquilo, además, porque resulta que de pronto tenemos al cine divertido en la casa, esperando para echarnos el cuento. Así que tranquilo, ¿ok? ¿Será? ¿Ah? ¡Vamos! ¡Un chisme así no puede esperar! ¡Vamos! ¿Qué es lo que tiene el peluche, mi doctor? Tiene una alujación en el pie, pero de reto estás perfecto. Doctor, pana, ¿por qué estoy así tan mareado? ¿Por qué tú no me das una pastillita ahí para que se me quite el mareo? ¿Qué es esto, pana? ¿Por qué estoy así? Que te inyectaron una bomba precisamente para eso, papá, para los mareos. Pero no te diste cuenta. ¿Que me inyectaron qué, pana? Una bomba. Perro, pana, entonces estoy sufriendo lagunas mentales, ¿no? Ay, papá, eso es muy típico tuyo cuando te quieres olvidar de lo más importante, tener una laguna mental. No, no, ya va, ya va, ya va, ya va. Tampoco es así, boca loca. ¿Qué pasa, pana? Yo recuerdo perfectamente que yo estaba tratando de subirme a Jazz Ribota para salvarte la vida y me estaba transformando en una de Bruce Willis o en una de Sobsenegger, pana. Entiendo, lo que pasa es que, bueno, terminé la jugada como el propio Cantín. Lo que pasa es que... Dulce María, pana, tú sabes que yo le tengo miedo al vértigo. Chama, pana. Y yo soy un tremendo cobarde con el vértigo, pana. Ah, ¿el vértigo nada más? Qué va, papá. Si está igualito para tu lequero, bogosano, eres cobarde igualito. ¿Qué pasa, Dulce María? ¿Cómo que te tomaste un juguito de parchita naranja y mandarina, pana? Un tres en uno así ligadito que estás burda de ácida. No, papá, no estoy pasada de ácida. Estoy pasada de tonta y de sorda. Eso es lo que estoy. ¿Más o menos qué me estabas diciendo tú allá abajo desde la pista? Bueno, y boca loca, pana, que te amo. Y que me hace muchísima falta, pana, y que te extraño, pana. Y quiero que todo el mundo lo escuche. ¡Que te amo, pana, te amo! Ya, 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 ya. Deja el bochiche, papagayo, que por andar jugando contigo me metí en tremendo lío, chico. Ya, pero ¿qué pasó, pana? Te llamaron de la torre de control y te regañaron. No, me pasó otra cosa que tú nunca vas a entender. Porque más o menos eres un cavernícola sin entendimiento. O más bien, un hombre de hojalata sin corazón. Ya, vale, bueno, es verdad, pana. Es verdad que yo tenía puesta mi armadura grandísima. Tienes toda la razón. Pana, pero yo descubrí contigo que tengo corazón, Dulce María. Y que mi corazón late rapidísimo y a velocidad de la luz cuando estoy cerca de ti, mi gorda, pana. Ay, qué fino, Ale, pero la poesía no te queda nada bien. Ay, viene acá. Eh, pasa. Yo sé por qué estás bravita conmigo, pana. Yo sé por qué estás bravita conmigo. ¿Y sabes qué? Pana, yo sé que tengo la culpa, mi gordis gordis, chama. Porque yo siempre te había escondido. Y además que tenía la cabeza en otra jugada que no era. Y no había tomado en serio lo nuestro. Pero se acabó el sandungueo, mi gorda. Se acabó el sandungueo porque ahora lo de nosotros va derechito, ven. Ah, derechito y en serio. ¿En serio? ¿En serio, chama? ¿Ahora te vas a meter música profesional? Ah, bueno, déjame decirte que eso también, eso también. Ah, no, qué loco, ¿qué pasa? Yo no puedo vivir sin usted porque usted es mi musa inspiradora. Cuando yo estoy cerquita de usted, mira, eh. Se me prende la clave. ¿Sabes lo que voy a hacer ahorita? Voy a ir derechito corriendo, pana, pum, voy a decir, viejo, esta es mi mujer y se lo voy a contar todo. ¿Qué te parece? Buenísimo. Qué conveniente. Después que te quitó los reales, te desheredó, te quitó el nombre, el apellido y todo lo demás. ¿Sabes qué, Alcide, Jorge? ¿Qué hagas? Eres un cobarde en el amor. Un cobarde. Santuera. No es verdad, pana, soy un cobarde. Pero quiero dejar de ser un cobarde. Entiéndeme, Dulce María, yo no puedo vivir sin ti, chame. Yo quiero comenzar una nueva vida junto a ti. Eso es lo que yo quiero, boca loca. Yo no. Sin bandera. Sin bandera. Junto a ti. Ahora soy yo la que no quiere nada contigo. Yo quiero estar contigo. Nada de nada. Quiero ser un poco más que amigo. Ay, ay, ay. Tú me estás vacilando, ¿verdad? Cónchale, ¿qué pasa? Mi boca floja, pana. No te juegues así. Pana, es que ni siquiera porque tengo la pata mocha tú cambias ese mal carácter. Bueno, está bien, está bien. Es verdad, pana. Yo subí a buscarte, pero... Ya estamos aquí abajo, pana. Yo no llegué a alcanzarte, pero ya estamos aquí abajo en horizontal, boca loca. Ay, pana. Ni en horizontal, ni en diagonal, ni en vertical. Yo contigo no me juego ni un cuadrito de cinco y seis. Eso, venga, mi boca. ¿Sabes qué? A mí me encanta cuando te pones así furiosa, malentonada y una bucona. Así me encanta. Y como dice la canción, boca loca, tú eres mi bombón, mi bombón de chocolate que cuando te miro a los ojos mi corazón me late, pana. No, ya, 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 papagayo, sacude, chico. Léeme los labios. No quiero nada contigo. ¿Estás hablando en serio, dulce María? ¿Ah? Ah, bueno, pues a ti como que la caída te afectó el cerebro. ¿Sabes qué? Yo soy como Reina Patricia. Soy igualita a mi hermana. Nos gusta coleccionar machos. Y, bueno, tengo un par por ahí. Tengo a Rómulo del Larguirucho, a Bartolomé, el de la pensión, y otro para por ahí, tú sabes. Ah, otro para por ahí. Y a Rómulo y al nerd de la pensión. Eso es mentira, eso no puede ser. Sí, sí puede ser. ¿Sabes qué? Tú, tú antes eras un buen partido, porque estabas forrado en billetes. Pero ya no. Ya no porque ahora eres un pobreto más de la cuadra. Musiquete cobarde. Y esta muñeca no anda con los payasos, sino con los dueños del circo. Ya, 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 Dulce. Dulce, Dulce. Dulce, Dulce, Dulce. Ay, ay, ay. Dulce, pana. Tú no eres así, chavo. Espérate un momentico. No te vayas, Dulce. El amor. No, pero qué amor. Si a ti nadie nunca te ha querido, chica. Dulce María, ¿qué tienes? ¿Te sientes mal? Chica, estás pálida. No, estoy mejor que nunca. No me ves. Mija, tan rápido saliste del problemita. Si te refieres a la conversa que tenía pendiente con el susodicho, ya la tuve. No. Yo lo digo por los garbanzos que te comiste. Todavía sigo con mi digestión. Mira, hermanita, si estás buscando que enfermería te cure, déjame decirte que te volviste a pelar, ¿ok? ¿Sigue los consejos de tu hermana menor? Anda. Yo tengo quien te cure ese malestar. Sí, mamita. Yo te puedo llevar al sitio indicado. Anda. Lo mismo te llevo, vamos. De panito, anda. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No sé, estoy muy mareada. La cabeza me da vuelta. ¿Qué tienes, chica? Hermanita, ¿qué? Hermanita, ¿qué tienes? ¿Alguien que me ayude, por favor, hermana? Se va, Dulce. Dulce, Chama. Mira, boca loca. Boca loca, pana. Está jugando, va, Chama. ¿Cómo tú me vas a hacer esto a mí, pana? Después que me puse mi traje de samurai para enfrentar nuestro amor así de una vez de frente, ¿tú me vas a decir que tú no estás enamorada de mí, Dulce María, y que no quieres estar conmigo? Pues déjame decirte que no te creo. No te creo. Y tampoco te creo que estás enamorada del Rómulo y del niñero ese del NER, porque el único, el único que estás enamorada es de tu papagallito aquí, pana. El único. Dulce María, pana, espérate. Yo te amo, Chama. Espérate un pelo, espérate un pelo. ¡Ay, chives! ¿Qué haces en el suelo? Te mandé reposo absoluto por tres días. Tendría que llamar a tu papá. No, 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 no llame a nadie, que yo no tengo papá, pana. Yo no tengo miedo en mi papá. Ya va, ya va, reina, ¿dónde vamos? ¿De qué bendito problema me van a librar aquí en este barrio de mala muerte, chica? Ay, Dulce, estamos solas. No tienes porqué disimular, ¿ok? Y, señor, usted es ciego, sordo y mudo. No, no, mejor, eh, sordo y mudo. Y así que va pa'lante. Ya va, pero ¿qué le...? ¿Qué es lo que debo dejarte hacer a ti sin mi permiso y sin mi consentimiento? Ay, Dulce, te estoy llevando al sitio del que te hablé, ¿ok? Te traje, te desmayaste y te traje para que te resolvieran ese problemita. Así que no te enrolles, hermanota, no te enrolles, que el único día de la madre que vas a celebrar va a ser el de nuestra viejita, ¿ok? Se lo grita a todo el mundo y mira cómo que es, mamá divina. Pero, ¿y tú cómo que se lo gritaste a todo el mundo? ¿Se lo dijiste así con todas sus letras, así? Con todas sus letras, en negrillas, en mayúsculas, subrayadas, en gordillas, para que la gurita lo pudiera entender. Se lo dije así, en todas las formas. ¿Y ella qué? ¿Y ella no...? O sea, ¿no te dijo lo que te tenía que decir? Claro, claro que sí me dijo, me dijo que... que ella no podía estar con un hombre como yo, que ella estaba obstinada en mis cosas, que estaba fastidiada, que estaba aburrida, que ella no podía estar con un hombre destruido y arruinado como yo. Y que ella tenía una legión de tipos detrás de ella, así como yo. Así mismo, mamá divina, Dulce María, la gordita, así, con su carita inocente, me dijo que... ella me había engañado con Rómulo y con Bartolome. ¿Qué? No, chico, ¿pero qué es eso? Así mismo. Que ella era igualita a que su hermana, reina, pepiada, pero con un empaque diferente, claro. No, espérate un momento, no, es que no puede ser, espérate un momento, Alcides, pero qué disparate es ese, yo no me imagino a Dulce María diciéndote esas cosas. ¿En qué circunstancias te dijo ella eso? O no, ¿tú le hiciste algo? ¿Qué le hiciste? Si me cuentas qué le hiciste, entonces entiendo. ¿Qué le hiciste? Yo no le hice nada, mamá divina, yo lo que he hecho es quererla, mamá, te lo juro, yo no le dije nada. ¿Y ella no te contó? O sea, ¿no te habló del porvenir, lo que viene para ustedes? ¿No te dijo nada? ¿El porvenir? ¿Y tú sabes algo de ese porvenir? Ay, Dulce María, ¿por qué no se lo dijiste? ¿Por qué, ay, ¿por qué le inventaste todas esas mentiras de esos hombres y no le dijiste que vas a tener un hijo de él? ¿De dónde voy a saber yo que el porvenir les va a venir a ustedes tres? Por favor, acaso yo soy adivina, no puedo saberlo. Nosotros tres. Aquí hay tres. O sea, ustedes dos, lógicamente, más, por ejemplo, estando yo, estando bienvenido, o sea, a todos nosotros. ¿Cómo puedo saber yo lo que Dios dispone para nosotros? Eso nada más lo sabe Dios.